Y es que la falta de acceso a servicios básicos tiene a la comunidad de San Francisco de Miravalle muy preocupados, ya que es el principal problema la regularización que tiene el barrio y también la falta de agua potable. Techo para mi país ya está trabajando con esta comunidad para solucionar estas necesidades. Veamos. Hablar de San Francisco de Miravalle es hablar de un paraíso que está ubicado en la parte alta del Cerro Auqui, a tan solo 10 minutos del centro norte de Quito, frente a Huápulo. Nosotros todas las mañanas que nos despertamos, miren los pájaros, todos chillan, aquí es una maravilla. A pesar de lo maravilloso de este lugar, los moradores del sector no cuentan con el servicio de agua potable. Blanca Guano Luisa comenta que tienen un medidor comunitario que abastece a más de 220 familias. A veces tenemos problemas, que el uno gastó más, del otro menos. Los relatos de varias mujeres explicando cómo trabajaron con palas y picos para cavar largos kilómetros de tierra y enterrar las mangueras que les proveería de agua, nos hace reflexionar de lo afortunados que somos al abrir una llave y tener el líquido vital las 24 horas. Nosotros así hemos tenido a las fuerzas nuestras de todo el barrio, trabajando hombres y mujeres con dinero o sin dinero, pero ahí hemos trabajado dur y feo todos los vecinos. Nosotros tenemos que hacer mingas, salir todos los moradores para poder abrir las cunetas para que el agua no vaya a medio camino. El mayor inconveniente que tienen estas familias humildes, pero muy trabajadoras y con un gran corazón, es que San Francisco de Miravalle es un barrio que no está regularizado. Si tenemos los derechos, igual nosotros, porque pagamos a la empresa de agua potable. Al ver todas estas necesidades que tiene la gente, Techo para mi país se vuelve a ser presente en este sector, ayudando con las gestiones para legalizar este barrio. Nosotros vamos, nos niegan que dice que no está, que se ha ido. Nosotros estamos apoyándoles con el tema de los trámites que se está realizando con la unidad de regulación de barrio en Zangolquí. Techo tiene la convicción de que la pobreza se puede superar siempre y cuando la sociedad en conjunto reconozca la pobreza como un problema prioritario. Nosotros creemos mucho en el trabajo a través del principio de corresponsabilidad. Esto quiere decir que el municipio no viene y hace todo, sino que los vecinos conjuntamente con nosotros aportamos al desarrollo de todas estas iniciativas. El llamado de Techo y de la comunidad es que las autoridades conozcan las necesidades de este barrio y agilicen los trámites de legalización. Lo que nosotros pedimos es diálogo, o sea, que se sienten con nosotros, que se sienten con los vecinos y podamos conversar en un diálogo horizontal. Aunque San Francisco de Miravalle carece de infraestructura, de vías de acceso, de agua potable, su gente asegura que seguirá luchando por obtener obras que les permita una mejor calidad de vida. Y informó Patricia Alda.